Empieza el Olimpia, comienza el Olimpia y va a empezar Omar Guerra, Salvador. Como lo mencionamos, Omar Guerra es el más seguro de los penaleros para que lo pongan a iniciar. Así que va a tirar primero Omar Guerra. ¿Cuáles quiere narrar usted, los del Olimpia o los del Maratón? Bueno, como quiera. Me voy con Olimpia. Bueno, entonces empezará... Usted cierra con Maratón. Va a relatar Orlando Ponce los penales que lance el Olimpia y vamos a relatar los del Maratón. Así que Omar Guerra va a comenzar por el Olimpia. Omar Guerra va a enfrentar a Yul, que ha hecho una temporada extraordinaria, sensacional. El colombiano Omar Guerra. Qué responsabilidad la que tiene este jugador sudamericano. Solamente se permite moverse ahí. Lo que está haciendo el portero ahí. Se puede mover en toda la línea de meta. Es lo único que puede hacer. Si se mueve, si se avanza, el penal se repite. Por eso está el asistente. Vamos a tanda de penales. Así se va a definir el título. Comienza el Olimpia. Omar Guerra. Se le mueve Yul. Ese movimiento que hacen los porteros muchas veces confunde a los ejecutantes. El disparo. Gol. De la Olimpia. Excelente penal. El de Omar Guerra. Se le mueve en toda la línea el portero. Pero muy bien. Omar Guerra para marcar ese primer penal. Maldonado. Muy bien. Bien ejecutado. Viendo el arquero. Coge un rincón. Que es lo que hablamos de los definidores. Muy bien ejecutado. Así que Salvador. Ahora va el turno para maratón. Y sabe que. Le mencionamos que siempre ponen a uno de los defensas. Y va entonces a Maldonado. Bien. Este es Maldonado. Bien. Parece que ya el ambiente si me lo quitan de la oreja. Atención porque va a tirar su primer penal el maratón. Maldonado. Es el uruguayo Maldonado. Luis Maldonado el que va a ejecutar para maratón. Es el segundo penal de la serie. Maldonado frente a la pelota. Atento a Escobar. Tiró. Gol. Del maratón. Maldonado logra la paridad. Y se saluda con Escobar. Después de dos penales. Están empatados. Uno por uno. Bueno ahí vamos a ver donde la coloca. Casi en medio de la portería. En medio. Escoge. Ponerle fuerte al medio. Sí. Generalmente el portero siempre se juega a algún lado. Aquí escogió el medio Maldonado. Muy bien. O sea que el portero termina regalando siempre el centro. Sí. Así es. Y ahora vamos entonces con. Roger Rojas. Que es un delantero. Que marca también algunos goles de penal. Y vamos a ver. Aquí está la responsabilidad. Estamos uno a uno. Han empezado muy bien. Los dos equipos. Así que Roger Rojas tiene la responsabilidad. Ante el portero. Y un arzu. Prepara el rorro. Clave. Disparo. Gol. De la Olimpia. El león marca con Roger Rojas. Parece que ensayaron penales durante la semana. Así es. Muy bien ejecutado también. Con seguridad. Todos los ejecutantes hasta el momento. Muy seguros. Penal arriba. Así que muy bien. Ahora vamos con Maratón. El cuarto penal de la serie. Otro. Otro defensa por lo que veo. Sí. Sergio Vica. Ahí va entonces. Sergio Vica. El jugador uruguayo. Es muy común que un equipo ponga dos defensas. Se suele ejecutar penales. Claro. Los consecutivos. Que situación se da. Sergio Vica frente a la pelota. Sergio Vica frente a la pelota. Atento a Escobar. Penal para Maratón. Conviene Sergio Vica. Y lo voló. Desperdició el penal. Sergio Vica. La pelota la devolvió el transversal. Maratón empieza a perder la definición por penales. Después de cuatro penales. Olimpia dos. Maratón uno. Qué cañonazo el que sacó. Pero se quedó moviendo el travesaño. La quiso asegurar por arriba. Y entonces ahora. El Olimpia está en ventaja. Dos a uno. Sí. En este momento el campeonato está para Olimpia. Este es el penal clave. Si lo nota. Se le habla el panorama. Porque recuerda que el primero. Lo que hablaba del primero y el último. Casi siempre son los más seguros. Vamos a ver aquí qué pasa. Bueno ahí agarró la pelota. Rommel Kioto le dijo. Vení mi amor. Le doy un beso. No me vayas a fallar. Rommel Kioto. Rommel Kioto puede hacer el tercero. Si marca este penal. Esto está cerca. Igual y a título. Para Olimpia. Rommel. Listo. Gol. De León. Gol de la Olimpia. Rommel Kioto. Tres penales. Perfecto. Ahí está un poco. Este tuvo más riesgo. Sí. Lo adivinó. Tuvo más riesgo. Lo adivinó Yular Su. Lo adivinó Yular Su. Pero la pelota le pasó por debajo del cuerpo. Tres a uno. Gana Olimpia. Tres a uno. Atención porque viene el sexto penal de la serie. El Pescado Bonilla. Un penaleo. No sabía que Oscar Bonilla. Bueno. Penaleaba. Así que todos zagueros Orlando de maratón. Sí que raro. Sinceramente raro. Aquí está el campeonato. No también. Si lo falla el Pescado. Si lo falla el Pescado y el Olimpia mete el siguiente. El Olimpia es campeón. Así que el Pescado para mantener con vida al maratón. Necesita marcar. Obligado a marcar Pescado Bonilla. Es el sexto penal de la serie. Tercero para Maratón que ya perdió uno. El Pescado no creo que lo falla. Atención. Pescado hace unos penales. Pescado frente a Donis. Fueron compañeros en el Olimpia. Así que se deben conocer bastante bien. Pescado frente a Donis. Viene Pescado. Le pegó el Pescado. Gol del maratón. Gol del maratón. Gol del maratón. Y el partido está. Tres para Olimpia. Dos para Maratón. Tres a dos. Así que el Pescado Bonilla. Ahí le pega con la derecha. Se lanza a Donis. Pero no le va a llegar nunca la pelota. Va bien colocada a la esquina. Muy bien colocada. Tres a dos. Aquí está el momento clave de este partido. Definición por penales. Para encontrar al nuevo campeón. Al sucesor de Real España. Y al lanzamiento penal va Mesa. David Mesa. La gente del sector de silla. Que está observando el partido. Aunque marque Mesa todavía sigue la tanda. Porque llegaría al cuarto. Y todavía le quedarían dos penales a Maratón. Listo Mesa. Si marca. Se acerca. Listo Mesa. Gol. De la Olimpia. David Mesa. Lanzamiento penal. Cuarto penal. Perfecto lo de la Olimpia. Los cuatro penales los ha convertido. Infalible la Olimpia. Y ha adivinado. Ha adivinado. Yul. Pero no ha podido. Tocó la propa Yul. Y esto obliga a los siguientes penaleros de Maratón a no fallar. Está obligado los dos que quedan de Maratón a meter el gol. Para seguir con vida. E incluso metiendo los dos Maratón. Si el Olimpia también mete su quinto penal. El Olimpia es campeón. Así que el Olimpia está a las puertas del título número 28 de su historia en Liga Nacional. Si lo falla Maratón en este momento se acabó todo. Así es. Si falla Sabillón, Olimpia es campeón. Si falla Sabillón, Olimpia es campeón. Sabillón frente a Donnie Secober. Viene Sabillón. Le pegó Sabillón. Olimpia es campeón. Olimpia es campeón. El Olimpia es campeón. Olimpia es campeón. El Olimpia se corona en definición por penales. Por vigésima octava. Es en su historia campeón de la Liga Nacional. Después que Mauricio Sabillón estrelló la pelota. En el vertical izquierdo de Donnie Secober. Y el partido finaliza en definición por penales. Cuatro para Olimpia, dos para Maratón. Rompió la maldición del Olimpia. Hoy sí. Rompió la maldición de los penales.